Vamos a agarrar pareja señoras y señores, una historia que se llama La Desilusionada Un tema que se convirtió en un clásico por parte del sonido enigma Ilusión Latina Saol La canción del Ecuador Un saludo para Vanecita Que llega bailando Un pinche cumbión Bien loco Sin miedo al éxito Saol Venga el esencial y se para Sonido emperador de Inestia Hernández El S negrito tres puntos La gente de La Cañada Esa noche Trapatón y TV Producción en La Loca Para Edu Organización Mojos Esa noche para Ojos Toda la gente de Ojos de Agua Ándele Sabroso Se llama Equeo Nunca Sabroso La Desilusionada Esa noche Toda la banda que recuerda El aniversario del Chivo Taxi Llorarás tu desilusión Saol Dice Ahí Que bonito Póngale sabor y dice Esa noche el sabor de Bolivia Y no es el Perú Mi primo Noé Una fantasía hecha en realidad Enigma Marquitos donde el viselgato En ilusión latina Saol Que bonito dice Esa noche todos los chicos malos Orri Chal y Jackie Para Chucho Para Cris Para el Chuncas Esa noche siempre con quien Esa noche con ilusión latina Saol Esa noche para Rodolfo Velázquez Esa noche mi canal en Rolas Toda la banda de Sacango a Colpa Ajá Caudillos Esa noche de parte del Jadi La banda del Chivo Taxi Mi canal en Loble Escobles Julius Noé La falsa de Ticomar Y mi chamaco Chiquis Esa noche con el sabor al Perú Sabroso Ritmo Lloras, no sé por qué lloras Decía Que qué Sabroso Fíjese dar lo que fíjese Haciendo mi vida llena Ahí Saol Bonito Ajá Se llama La Deslisionada Sabor a Bolivia Sambomaría Malditos Vagos Ricos Ahí Sabroso Ahí Qué bonito Dicen Trapatón Y TV Saol Dicen Bonito Llegó mi canal El Huasteco Sabroso Dicen Ahí Por qué estás Trapatando Mi amor Toda la gente De Melo TV Sabroso Ahí Las Esiseras Los Coñitos Locos Esa noche Dicen Lloras, no sé por qué lloras Decías que eres Esa noche llegó el Matabacas Y el Tartana Saol Qué bonito Dicen Escuchando y bailando Mandando un saludo Con orgullo Para mi pequeña Paola Saol Saol Ahí Esa noche Para el señor Joel Toda la gente Del estudio 54 Saol Recordándome Desde el pequeñito Angelitos Negros Sabroso Primas del Chilencio Que bonita melodía Damas y caballeros Hoy en ese programa Palabada que está Bueno más y nada menos Hoy en ese programa Bailando Gozando Y por supuesto Gracias por ver el video